Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la actualización del parche, el número del parche es la 15.10 Que bien este parche, este parche vendrá con errores corregidos como general, Battle Royale, creativo, el salvar al mundo al igual a una nueva categoría, que sería el club de Fortnite Para que no se haga largo el video les dejo los errores corregidos que se hicieron en el juego Y bueno gente eso sería todo, si te gustó por favor suscríbete me apoyarías muchísimo y nos vemos en el siguiente video Chau!